Hola, soy Julieta y en el video de hoy les voy a enseñar qué traigo en mi bolsa. Este desde que empecé a hacer videos me lo pidieron, así que se me ocurrió hacerlo de una vez. Y antes de empezar les voy a mandar los saludos. Catalina Fernández, Carlos Galván, Ariana Sáenz, Magaly Santillán le quieren mandar saludos a sus hijas Becky y Maggie, Cristi García, Timmy Stossel, creo que así se dice, Rebeca Yáñez, Elvia León y Katia Fernanda. Les mando un beso enorme a todas. Y ahora sí, vamos a empezar con el video. Bueno, pues esta es mi bolsa. Es muy muy grande. Y es una bolsa Longchamp de la versión Le Pliage, que es de las que se doblan todas. Es de lona y los detalles de la correa, esta parte de acá y estas cositas que tiene son de cuero. La verdad es que esta es mi bolsa favorita, fue lo que me regaló Enrique este año de cumpleaños. Y pues la uso todo el tiempo. La verdad es que como es una bolsa tan tan grande, le cabe hasta mi laptop cuando voy a ver a mi mamá o cosas así. Así que por eso me gusta tanto, porque puedo meter todo, todo, todo aquí. Y les voy a enseñar que traigo adentro. Hoy no traigo mi laptop adentro. Pero, en la parte de enfrente, la única cosa que no me encanta de esta bolsa es que solamente tiene una bolsita interior. Y está aquí en la parte de enfrente y es muy muy chiquita. Entonces lo que guardo ahí es mi celular para que no se esté moviendo con todo y que no se raye ni nada. Y otra cosa que traigo en esa bolsita son ligas para mi cabello, por si me quiero recoger el cabello y que no me estorbe. Van en esa pequeña bolsa. Y bueno, está todo revuelto así que no tiene ningún orden especial. Pero de las cosas más grandes es un paraguas portátil. Porque, extrañamente, hay días en los que está lloviendo y pues prefiero que no me agarre desprevenida la lluvia y pues traigo mi sombrilla. Parágrafos. No es sombrilla, es un paraguas. Tengo también mi agenda Midori. Esta, si quieren ver lo que traigo adentro de mi agenda, tengo todo un video dedicado a mi agenda Midori para que lo puedan ver. Es la agenda que uso para planear si no estoy en mi casa. También traigo mi cartera, monedero, como le quieran llamar. Es de Fossil, la marca Fossil. La verdad no tengo ni idea qué modelo sea. No lo sé, lo compré en Liverpool hace muchos años. Y me gusta porque es del mismo tono que mi agenda. El mismo rosa frambuesa. Y pues no es tan grande. La verdad es que es muy chiquita y decidí comprarme una cartera pequeña porque tenía una enorme con dos cierres. Y monedero y todo. Y la verdad es que hace que tu bolsa pese demasiado. Y pues como lo cargas solamente de un hombro, pues como que te desbalancea. Así que trato de no sobrecargar esto porque las monedas sobre todo son las que hacen que esto pese demasiado. ¿Qué más? Traigo como una pequeña botana. Es de amaranto con chocolate y no tiene nada de azúcar. Tiene 70 calorías por porción. O sea, nada porque está chiquitito. Pero pues me gusta traerlo porque siempre que voy en el coche sobre todo me da hambre y me dan ganas de comer cosas. Así que mejor me llevo algo pues más sano. O también cuando salgo del gimnasio. Me da mucha mucha hambre y en lo que llevo a la casa y como algo pues me como la mini micro barrita. Ahora, traigo esta bolsita transparente. Esta bolsita es de The Body Shop. Venía como con todas las cosas para poner shampoo, acondicionador y todo eso para viaje. Pero la verdad es que no me acomoda para nada poner ahí los botes. Así que mejor la usé para meter cosas en la bolsa sin que estén regadas por todos lados porque no tiene otra bolsa. Así que les voy a enseñar que hay aquí. Tengo toallitas húmedas de Hello Kitty. Me encanta traer toallitas húmedas. Siento que siempre te sacan en un apuro y sobre todo como que tengo la mala suerte de que siempre que estoy afuera de mi casa y que no hay un baño cerca me embarro de algo en las manos y me da muchísimo asco. Entonces me limpio con las toallitas húmedas. Siento que quedo muy muy limpia. Y después me pongo gel desinfectante. Este tengo mil de estos chiquitos. Son de Bath & Body Works. Y este es de jengibre. Como de galletita de jengibre. Muy navideño. Pero normalmente los voy cambiando. Tengo como olores más tropicales. Y este que es más como de invierno. Y los voy cambiando. Tengo un labello. Este es como el típico labello para labios muy muy secos. Tiene también factor de protección solar. Y me gusta mucho traerlo porque siempre me pongo, antes de ponerme, el siguiente producto que está aquí. Que es mi labial favorito. Este es de Milani. Y es un color rosa, el número 42. Y me gusta mucho. La verdad es que es mi labial favorito. Y creo que siempre queda bonito con cualquier ropa que traiga puesta. Si traiga cabello levantado, recogido. Suelto, lo que sea. Obviamente traigo un espejo. Este lo compré hace mil años. En The Body Shop. Es como con un estuchito de tela y como acoja, acojinadito. Y pues sí, es chiquito. Y me gusta como porque lo puedes meter por completo a la bolsita. Y eso me ha ayudado a que no se me rompa. Porque siento que rompo los espejitos chiquitos de, pues el polvo o cualquier cosa de esas. Los rompo. Traigo una crema de manos. Que no es específicamente de manos. Este estaba en un hotel al que fuimos para una boda en Morelia. Y la verdad es que me encantó. Y aparte huele como a limón fresco. Así que por eso traigo. Chicles de hierbabuena porque odio la menta. Me da asco. Bueno, en dulces. Cuando es menta como fresca sí me gusta. Pero en un chicle me da muchísimo asco. No entiendo por qué. Y por último y muy importante. Una toalla sanitaria reutilizable. Y esta es una larga historia. Tengo muy, muy mala suerte con las toallas desechables. Como mi piel es muy seca y muy sensible. Es horrible cuando estaba en mis días y tenía que usar esas toallas. La verdad es que sufría muchísimo. Y los tampones no me gustan. Así que empecé a usar estas toallas. Yo la hice. Empecé a ver muchos videos aquí en YouTube de eso. Sobre todo de una chica que se llama Brie. Les voy a dejar su canal en la parte de abajo para que lo vean. Pero todos son en inglés. Y pues como sé coser. Dije yo creo que yo puedo hacer una toalla muy parecida. Porque además las venden por Etsy. Pero yo creo que es muy caro. Así que fui a buscar la tela que me gustaba y todo. Y me hice yo una. Se las voy a enseñar. Esta obviamente está limpia. Por eso la traigo aquí. Es una toalla de tela normal. Y el relleno es de... Franela. No es franela. Sí, es de franela. Y en la parte de atrás tiene la tela polar normal. Como con la que hice la pijama. Que les voy a dejar el video aquí. Por si quieren aprender a hacer un pantalón de pijama. Y pues es esto. Y tiene unos brochecitos para poder asegurar las alas. Como con una toalla desechable. Así. Y la verdad es que son una maravilla. Me han salvado. No me lastiman. Y la verdad es que absorben mucho más de lo que te puedes imaginar. Si quieren que les haga un video por separado. Para explicarles todo sobre esto. Porque es como demasiado largo como para explicarles ahorita. Díganme en los comentarios. Para que les cuente más sobre esto. Y eso es todo lo que traigo en la bolsita transparente. Y también traigo aquí. Mi estucha de lentes de sol. Son lentes. Creo que los compré en... Todo moda. De 100 pesos. La verdad es que... Son mis lentes de sol normal. No me gusta traer lentes tan caros. Porque una vez me pasó que... Una amiga se sentó en ellos y se rompieron. Así que mejor me compro los de 100 pesos. Que son muy lindos. Y los traigo en su estuchito aquí en la bolsa. Y también traigo el estuche de mis lentes para ver. Ahorita no traigo los lentes porque pues estoy grabando y tampoco quiero aparecer con lentes en todos los videos. Pero lo traigo aquí en el estuche porque cuando voy al gimnasio siempre traigo los lentes. Sobre todo para manejar. Y cuando voy al gimnasio pues me los quito y los dejo en su estuchito. Y el estuche trae obviamente su toallita para limpiar. Normal. Como todos los estuches de lentes. Y pues también vive en la bolsa. También traigo otra bolsita. También rosa. Y en esta bolsita traigo todas las cosas como de tecnología. Traigo una batería para cargar mi celular por si no estoy en mi casa y no hay donde conectarme ni nada. Pues traigo la batería con un cable. Para poder cargar mi celular. Traigo una memoria USB por cualquier cosa. Siempre se necesitan. Traigo un adaptador para una memoria micro SD. Micro SD, sí. Y este no sé por qué lo traigo realmente. Pero ahí está. Y traigo mi iPod. Y bueno, el iPod lo uso todo el tiempo para estar en el gimnasio y demás. Y no distraerme tanto con mi celular. Porque si no con el celular me pongo a ver mensajes o me marcan cualquier cosa. Y en el gimnasio la verdad es que prefiero desconectarme de todo porque me relajo. Y como también estoy o corriendo o haciendo pilates o nadando o lo que sea. Pues no voy a contestar una llamada tan rápidamente. Así que por eso traigo un iPod. Traigo las llaves de mi coche. Traigo un corcho. A mi novio y a mí nos encanta tomar vino. Y siempre que tomamos algo en la casa o en un restaurante guardamos el corcho. Y tenemos como un bowl grandote lleno de corchos. No creo que vayamos a hacer algo con esos corchos. Pero pues los coleccionamos. Y también, y por último. Traigo mucha, mucha basura. Bueno, no es basura como tal, pero... Tickets. Y me chocan los tickets, los vouchers y demás. Porque lo único que hago es echarlos a mi bolsa y pues ya ahí se queda. Cuando hago una compra como más grande y fuerte, más de 100 pesos. Guardo los vouchers por cualquier cosa para checarlo contra mi estado de cuenta. Y que no sea como... Que no se duplique el cargo ni nada. Y siendo muy honestos y realistas. En las bolsas de todas las mujeres van a encontrar esto hasta abajo. Porque no todas las guardamos en... O la cartera o en cualquier lugar. Y es más rápido echarlo todo ahí. Y ya luego checar qué es basura y qué no. O sea, qué te puede llegar a servir y qué no. Y traigo una bolsita chiquita de Liverpool en donde acabo de echar toda la basura que traía. Y bueno, eso es todo. Es todo lo que traigo en mi bolsa. No tiene, como les dije, ninguna otra bolsita dentro más que esta de aquí. Que es muy, muy pequeña. Queda justo, justo el celular. Que es bastante grande. Pero, bueno, es todo lo que traigo aquí. Y la verdad es que estoy muy, muy contenta con esta bolsa. Porque si se ensucia o cualquier cosa, nada más con un trapito húmedo lo limpias y queda como nueva. Es el tamaño perfecto, como les digo, para que quepa mi laptop sin ningún problema. Y la verdad es que es muy práctica. Así que voy a intentar doblarla para que vean cómo se ve doblada. Y así es como se ve cuando está doblada. La verdad es que queda súper, súper portátil. Y puedes llevarte una bolsa más pequeña en el viaje y luego sacar esta o como sea. La verdad es que es muy, muy práctica. Les voy a dejar también el link de la tienda. Ahí vienen donde pueden encontrar una tienda Longchamp en su ciudad. Porque no... Antes las vendían también en Liverpool. Sé que en el aeropuerto también las pueden encontrar. Pero yo la compré aquí en la Ciudad de México. Hay una boutique en Antara, en Polanco. Así que ahí las pueden encontrar. Y hay de muchos tamaños. Hay más pequeños y también hay una versión como Backpack. Que también está muy práctica. Y quiero una de esas también. Y listo, eso es todo. Espero que les haya gustado mucho este video. Y nos vemos el viernes con el siguiente. Les mando un beso enorme a todos. Bye. Chau.